Y hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí su canal preferido fútbol de Santos Laguna. Juan Otero no ve a los tapatíos como una prueba sencilla. A pesar de la pausa en la Liga MX por la fecha FIFA, en Santos no tienen tiempo que perder y tienen la mira bien enfocada en Chivas. Su siguiente prueba en el certamen. Juan Otero, atacante de los guerreros, no ve a los tapatíos como una prueba sencilla, a pesar de sus constantes altibajos. Yo pensando en Chivas, como lo veníamos haciendo, es un partido importante para nosotros, esto es fútbol, se gana y se pierde, pero estamos trabajando muy fuerte esta semana. Estamos buscando esos tres puntos que necesitamos sí o sí, hay que mejorar futbolísticamente, hay que ir con la cabeza fría. Mentalidad y los compañeros me han dicho que Chivas es grande, que siempre ha peleado, no iremos relajados porque sabemos que tienen grandes jugadores, agregó el delantero ecuatoriano. A su vez, Otero fue cuestionado sobre cómo ha visto a la Liga MX y su adaptación, dado que es la primera vez que está presente en el fútbol mexicano. Desde que llegué, vi que es un fútbol muy intenso, equipos que juegan bien con la tenencia del balón, es muy de ida y vuelta como en Europa. Hay quienes presionan muy arriba, como nos los pide Guillermo Almada. A mí me gustó mucho, me siento bien, desde que llegué me aplaqueé al equipo. Para cerrar, Juan le dio valor a todo lo que ha sido el momentáneo tercer lugar en la tabla general. Santos está arriba, es un mérito de nosotros, nos trabajamos todos los días, somos un equipo unido y con la ilusión de clasificar, tenemos un juego importante ante Chivas y Dios quiera que nos vaya bien. Y por último, ¿dónde ver en vivo de Chivas contra Santos? Apenas concluya la fecha FIFA, será este domingo 4 de abril a las 17 horas, cuando los guerreros visitan a Lacron para hacerse frente al rebaño. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos, comentar ahí abajo y dejar tu like.